Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la novena sesión de los conversatorios de la campaña Construyendo un Mundo Mejor, dirigida por la Asociación de Scouts de Nicaragua y que gracias a muchas personas esta campaña es una realidad. Como siempre lo acompaña su servidora Fabián Hernández, soy una de las coordinadoras de esta campaña y le agradezco por seguir estos conversatorios en nuestro canal de YouTube que nos pueden encontrar como Asociación de Scouts de Nicaragua. Ahí van a estar disponibles todas las sesiones que vamos hasta el momento, imagínense esta es la novena sesión, así que si no han visto las sesiones anteriores los invito a que visiten nuestro canal, se suscriban y podamos aprender un poquito más de cómo podemos fomentar una cultura de paz desde diferentes perspectivas. Las semanas pasadas hemos tenido temas bastante interesantes pero sobre todo controversiales, pero hoy tenemos un tema bastante light, un tema bastante ligero y que todos conocemos. Le hablo nada más y nada menos de la preservación del planeta. Vamos a hablar un poco de cómo los Scouts podemos fomentar una cultura de paz por medio del cuido al medio ambiente y este tema me encanta porque cayó como anillo al dedo, ya que este pasado, este sábado que pasó fue 5 de junio y ese día se celebra el Día del Medio Ambiente. Así que vamos a ver qué podemos aprender en esta noche acerca de cómo podemos preservar nuestro planeta. Bien, vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche. Quiero presentar a Enrique Flores, quien va a ser nuestro invitado especial, él nos va a hablar un poquito más acerca de la preservación del planeta. Tenemos a Lidia Morales, quien ya nos ha acompañado en sesiones anteriores y tenemos una nueva visita que es Daniel Zamora, un dirigente del grupo Scouts 100 en Bowel, pero les voy a pedir a todos que se presenten para conocerlos un poquito mejor. Hola Fabi, hola Daniel, hola Lidia. Pues mi nombre es Enrique José Flores Linartes, tengo 14 años de ser Scout, pertenezco al grupo 93 León Santiago. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes este tema que a veces es como un tema cliché, ¿verdad? Pero las cosas más sencillas a veces son las cosas más complicadas de abordar y ponerlas en práctica. Buenas noches a todos los presentes y también a la gente que nos está viendo. Soy Lidia Morales, tengo 16 años, soy del grupo Scout 10 Montañac y actualmente en el movimiento Scout llevo un año. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto ver nuevamente a Enrique, un placer, Enrique, conocerte. Lidia, igual, mucho gusto. Fabián, muchísimas gracias. Mi nombre es Daniel Zamora, soy del grupo Scout 100 Baden Bowel. Tengo ya exactamente seis años, cumplo siete años el próximo año y para mí ha sido una de las mejores experiencias realmente que he vivido. Y he conocido gente tan extraordinaria como Enrique, como a Lidia ahora y otras personas increíbles realmente que, la verdad, sinceramente, y discúlpame que te tome tiempo, pero a veces me ha dado la impresión de que tengo más de 20 años de estar en el movimiento. Porque en el caso de Enrique, que hemos conversado muy poco, pero con él se siente que lo conocí toda una vida. Entonces yo creo que eso es lo bonito de ser Scout. Qué bueno. Sí, es verdad. A veces uno piensa que lleva muchísimo tiempo en el movimiento y es increíble la cantidad de personas que podemos llegar a conocer. Como siempre, darle las gracias a ustedes, más bien, por acceder a estar con nosotros, bueno, conmigo en estos conversatorios. Sin ustedes, estos conversatorios no serían una realidad porque si no sería un monólogo. Todos me escucharían hablar, solo a mí. Y bueno, para eso están las transmisiones de Facebook los miércoles y los viernes. Así que me alegra que todos ustedes estén aquí acompañándome. Para entrar un poquito en el tema, ya de una vez, a como les mencionaba antes, el 5 de junio se celebra el Día del Medio Ambiente. Y este día fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1977. Y cuando vemos un poquito el trasfondo de qué es el medio ambiente, es el conjunto de componentes químicos, físicos y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. O sea, que el medio ambiente no solo son las plantas, no solo son los árboles, no solo es la flora, sino que también abarca lo que es la fauna, o sea, los animales, e inclusive nosotros como seres humanos. Así que quiero saber, para ya empezar, quiero darle la palabra a Enrique para ver qué nos quiere contar en esta noche con respecto a este tema. El micrófono es todo tuyo, Enrique. Bueno, aprovechando la intervención de Daniel, me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Que decía que ha recorrido su historia SCAO, conociendo personas y sintiendo que las conoces desde hace mucho tiempo. Creo que esto se da porque los SCAO tenemos muchos objetivos en común. Y como decía vos, el medio ambiente o los ecosistemas naturales no solamente son flora, fauna, planta, animales, interacción hombre-animal, interacción hombre-planta, hombre-río, hombre-tierra. Si no, podríamos hablar de ecosistemas humanos, porque inclusive las ciudades se presentan como ecosistemas. Nosotros, SCAO, recuerdo que decía un muy buen amigo mío en este caso, don Jorge Mendoza, decía que el SCAO se tiene que presentar como el ecologista por excelencia. Realmente sí, porque Baden Powell lo pensó muy bien al dejar una ley específica dentro de nuestro decálogo que habla del cuido y la preservación de la naturaleza. Lógicamente es adaptada en distintas maneras, de acuerdo al contexto, del grupo del movimiento SCAO nacional en que se manifieste, porque la ley dice que el SCAO ve en la naturaleza la obra creadora de Dios. Pero sabemos que dentro de nuestro movimiento también hay personas no teístas, pues que no creen en una deidad suprema, pero sí creen, verdad, que existe un orden natural. Considero, verdad, que como SCAO estamos en el deber de la preservación y cuido del medio ambiente, porque una realidad que nos está abrazando y cada vez es el tema del cambio climático. Si es verdad, el cambio climático es algo natural, porque así como el ser humano está en un constante cambio, también la tierra está en una constante evolución. Pero lamentablemente, verdad, por la intervención humana en este tema de cambio climático y la destrucción y la intervención criminal muchas veces que hacemos en la naturaleza, aportamos y aceleramos el cambio climático hacia consecuencias negativas. Me gustaría, verdad, preguntarle a Daniel y luego a Lidia, ¿qué opinan ustedes o de qué manera ustedes consideran que en su casa o en su realidad, en su pequeño ecosistema, ustedes aportan a la conservación del medio ambiente? Bueno, buenas noches. Considero que un pequeño gran cambio que hago en mi hogar es el hecho de reciclar, porque es bien sabido que aquí en Nicaragua algunas personas, algunas familias no tienen la costumbre de reciclar y amontonan toda la basura, ya sea plástico, orgánico, inorgánico. Y siento que reciclar es un gran cambio. También que, por ejemplo, yo tengo primitos chiquitos y se da mucho que miran una basura y le digo, recogela. Y me dicen, no, porque yo no la tiré. Y le digo, pero recogela, porque aunque vos no la hayas tirado, está ayudando al medio ambiente. Y de todas maneras, esto también se mira en mi grupo Scout, porque se da más en la manadita y en la tropa, que son niños más chiquitos, que tal vez en nuestro lugar en donde nos reunimos miran una basura y un dirigente le dice, recogé la basura. Y el niño le dice, pero yo no la tiré. Porque, o sea, un niño tal vez no sabe lo que está haciendo. Y el dirigente viene y le dice, aunque vos no la hayas tirado, tu deber como Scout es recogerla y echarla en la basura. Y sí, estoy consciente de que este pequeño cambio no va a cambiar a Nicaragua en gran escala, pero al menos va a cambiar a los seres que habitan alrededor de mí, a mi pequeño grupo social. Y si yo puedo hacer eso, la verdad es que siento que estoy generando un gran cambio. Una pregunta, Lidia. Hablaste hace un momento, hace un momento hablaste del tema del reciclaje. ¿Qué opinas, aprovechando esto de reciclaje, o cómo consideras vos, o si consideras que es reciclaje, el tema de ir a una paca que socialmente está estigmatizado? Se lo digo esto porque es ropa de segunda, que es prácticamente reutilizar una ropa que viene, darle una segunda oportunidad a una ropa, de hecho que muchas veces te la encontrás de mucha mejor calidad. ¿Qué opinas vos de esto? O sea, utilizar de ir a acudir a vestirte con ropa de paca, por decirlo así. Bueno, para mí la verdad es una opción ecológica, porque se sabe que vivimos en un mundo capitalista, de hecho al tema de la ropa se le dice fast fashion, y es que las empresas producen y producen y producen material que a fin de cuentas no se termina vendiendo y se quedan almacenes. Y también, de hecho, este tema involucra mucho el desempleo, por así decirlo, el estrés laboral, porque la mayoría de personas que producen estas prendas son personas que trabajan en condiciones desfavorables. Entonces, sí, considero que el hecho de reutilizar ropa, de comprar ropa de segunda, es una opción ecológica para evitar producir en masa, y que al final esto termine contaminando el medio ambiente, porque la mayoría de veces es ropa que no se va a usar a futuro. Aprovechando lo que dijo Lidia, y anexando un poco más, la industria del fast fashion, ¿verdad? Que es una tendencia, un trending, porque en vez de, o sea, hay tiendas que no vamos a mencionar por respeto, esas tiendas que sacan 10 a 8 colecciones al año, y son ropa de muy baja calidad, es decir, ropa de diseñador con muy baja calidad. Pero lo peor de esto es la implicación medioambiental que tiene la creación de esta ropa. Es decir, esta ropa, por ejemplo, hay maquil en Portugal, luego va a India a terminar otro proceso de teñido, luego regresa a Asia a hacer otro tipo de proceso, y luego termina en España, que ahí están las industrias más grandes, el fast fashion para el etiquetado, y ponerle algunos detalles. Y después viene para eso a las otras tiendas, como a las otras tiendas por departamento, que por ejemplo están en Nicaragua, están en Venezuela, están en países así, esas tiendas de departamento. Entonces, si te fijas, esta prendita de mala calidad tiene una injerencia, por decirlo así, muy negativa sobre el medioambiente, porque además de que la tela o todo el producto se empieza a mover por distintos lados, y eso implica gastos de combustibles fósiles, ¿verdad? Y todo el tema de que esa prenda muy probablemente te la vas a poner dos veces, porque vos ya sabes de qué prendas te estoy hablando dos lavadas y ya no tiene color, o ya tiene un gran hoyo. Y además también, como es un tema de fast fashion, eso es como que 15 días estuve en tendencia, y a los otros 15 días ya no te sirve, ya no te la pones. Entonces le quiero preguntar a Daniel, aprovechando esto, ¿verdad? Una vez escuché un comentario que decía, que era así como yo un ecologista, que decía, no consumas productos que hayan viajado más que vos, y me parecía interesantísimo el comentario, porque, y te ponían el ejemplo de una frutita de esas enlatadas, los cócteles de fruta, no sé si lo has visto vos, Daniel, en el súper. Si te he puesto a leer esos cócteles, esos cócteles, ese cóctel de fruta, la fruta está hecha en Argentina, es empacada en Taiwán, y después se vino para Nicaragua, o sea, te imaginas clase, el que dio ese botecito. Entonces, quiero que me des el comentario, ¿verdad? Desde tu punto de vista, si este es bueno, es malo, cómo lo mirás, o sea, ¿cuál es tu experiencia, verdad? Desde ese punto de vista. Mira, viene siendo casi la misma problemática con la ropa, y eso que acabas de decir es cierto, fíjate, por ejemplo, yo prefiero mejor comprar aquí al señor que pasa, de hecho vienen de Masaya, fíjate, con melón, pitaya, y toda la fruta sabrosa que te puedas imaginar, y yo prefiero, fíjate, comprar mejor a esa persona porque le estoy dando esa economía y estoy ayudando incluso, considero yo, con el medio ambiente. Sin embargo, fíjate que siempre van a existir esas pequeñas cosas, podríamos decirle negativas, vos te vas, por ejemplo, a Ticuantepe, y hace unos seis años comenzó en boga el asunto de la piña, y entonces a Inotepe, al lado derecho, vos te vas a fijar que ya están deforestando prácticamente esas montañas para hacer plantillos de piña, entonces a veces uno entra en esas contradicciones muy personales, Enrique, pero sinceramente yo prefiero consumirle a nuestros productores locales, igual pienso de la ropa también, que hay que reutilizarla, aunque vos sabes que esa es una industria millonaria, se ha convertido en una industria millonaria el hecho de comercializar ropa de segunda mano, y la verdad que no consumo desde hace muchos años lo que son ese tipo de productos enlatados, como la fruta, por ejemplo, y también sardinas o atunes que tienen un sello de que no maltratan animales o hacen una pesca bien regularizada, por ejemplo, que me fijo bastante en eso, pero soy del pensar que mejor le consumo localmente, de hecho, ahora camino en una alfonja, Gualmar me queda como a 10, 15 minutos caminando, y la gente te queda viendo extraño porque comencé a hacer esa práctica con mi alfonja antes que ellos tomaran la decisión ahora en mayo de no darte bolsas, pues, te están vendiendo bolsas supuestamente reutilizables, pero la verdad es que deberíamos de no utilizarla, llevar vos tu bolsa, usa como hacen en mi caso, pues mi alfonja, y ahora pues no me la despego. Recuerdo ahorita y no sé si la Fabi, ¿verdad? Y Lidia, recuerdo que cuando era bien un poco más pequeño, ¿verdad? Recuerdo, como yo soy de Pueblo, prácticamente de Pueblón, de León, entonces recuerdo que el mercado a mí me queda como a unas tres cuadras, literal, y antes de que existieran tantas bolsas como hay ahora, como te digo, es ridículo de que vas a la venta y un refresco embolsado te lo dan en otra bolsa, entonces me parece algo ridículo, ¿verdad? Recuerdo que cuando estaba pequeño, mi abuelita me mandaba al mercado, no sé si vos tuviste esa experiencia, Fabi, vos Lidia, que me mandaba con un canastito de esos que son tejidos con plástico y se fregaba el canasto, tal vez una oreja y después lo reparaban y el canasto daba para más y entonces vos te ibas al mercado con tu canastito y ahí le echabas las compras del día y venías con tu canasto y no ocupabas tantas bolsas como ahora, que me parece ridículo, ¿verdad? Tantas bolsas. Con lo que decir, ¿verdad? de Walmart, vamos a ver, vamos a hacerle una pregunta a la Fabi para que participe. Decime qué es lo más ridículo que has visto a partir de mayo en Walmart cuando te empezaron a dejar de venderla, te empezaron a dejar de dar bolsas plásticas, ¿qué es lo más ridículo que has visto a las personas que iban a comprar? Qué pregunta tan curiosa. Vamos a decir otra. Pues fíjate que, bueno, una de las cosas que me parecen curiosas, tal vez no ya en el extremo es ridícula, pero sí curiosa es de que en Walmart ya no te dan bolsas para que puedas llevarte tus compras, pero en el área de las verduras vas a seguir encontrando bolsas plásticas. Entonces, no es como que han logrado eliminar por completo el hecho de darte bolsas plásticas, pero sí, otra cosa que me parece curiosa es de que, ok, no te vamos a dar bolsas plásticas, pero te voy a vender esta bolsa de tela. Y, en cierto modo, no me parece que te la estén vendiendo porque al final son cosas fabricadas por ellos mismos. O sea, como decí, antes te daban tu canastita y vas con tu canastita y aunque sea chiquitito vos llevabas qué, lo menos pesado, tal vez esté alguna bolsita chiquita y que no sé qué, de cosas que te ponían, pero siento que, por ejemplo, he visto algunas personas que van al súper y que llevan sus propias bolsas y son bolsas de plástico y tal vez son de otros súper, tal vez no son de Walmart, pero las bolsas son de otros súper y ellos llevan sus propias bolsas porque saben que ahí no les van a dar pero tampoco quieren comprar la bolsa de tela y en cierta manera pues no, creo que no está bien el hecho de vender la bolsa de tela porque el precio al que la venden también es muy exagerado y normalmente la gente no las compra. En lo personal, a mí no me gusta comprar ese tipo de bolsas, prefiero usar otra cosa porque son bolsas con una agarradera muy pequeña y si estoy yendo al súper a comprar provisiones para mi casa, luego tengo que cargar papel higiénico, tengo que cargar arroz, tengo que cargar frijoles, tengo que cargar verduras y con esos bolsitos de tela que me los puedo meter aquí en el hombro, yo llego cansadísima a mi casa. No sé si me explico, entonces he visto que también esos bolsitos no son muy prácticos y en lo personal yo no compraría esos bolsos, he visto que hay algunos productos que los compras, por ejemplo, a mi hermano le pasó de que una vez fue al súper, compró cierta cantidad de leche y le regalaron un bolso para ir al súper, pero es el mismo tipo de bolsito con una agarradera tan pequeña, o sea, ni mi bolso que yo uso para salir son de agarraderas pequeñas, son agarraderas largas o si no, uso mochila, pero muchas de las veces llevo mi mochila para poder cargar las compras que hago en el súper, si no ando en el carro, pues en este caso voy con mi papá y acompaño a mi mamá a hacer las compras, pero cuando me toca ir sola yo prefiero llevar mi mochilita porque el peso va más equilibrado, no me duelen tanto los hombros y pienso que es como una cierta contradicción entre las cosas, pero bueno, estoy hablando de manera personal, hay muchas personas que a su bolsito le gustan y son útiles y son prácticos, pero pues, allá hay ellos. Es una muy buena iniciativa la de la mochila, yo también desde hace tiempo agarro mi mochila de acampar que no es tan grande pero tampoco tan chiquita y me voy al súper y evito agarrar bolsas de lo que sea, o sea, solo lo más necesario para la carne porque la sin remedio y he pensado y vos sabes que en Europa es tan interesante ver de estos movimientos de personas eco-friendly pero aquí en Nicaragua creo que estamos a años luz de lograr eso que en Europa lo que hacen es por ejemplo, te vas con un tamper al área de la carne y ahí te echan la carne en el tamper o sea, en el tamper de plástico que son las cositas que le ponen las tapas y las guardas y ahí te echan la carne pero yo creo que aquí en Nicaragua si vos te vas con un tamper al súper y te pesan el tamper y la carne y al final el tamper pesa una libra y la carne pesa otra y te cobran dos o sea, creo que eso pasaría por eso no, por eso no he hecho eso de irme a comprar azúcar a granel con una bolsa así porque estoy seguro que me cobran dos libras de azúcar pero fíjate que que sí, lo que decís es súper verdad pero creo que no bueno, sí, es que al final pero hay algo que a mí me llama muchísimo la atención entonces le voy a preguntar a la Lidia a ver solamente algo que sí ha observado que cuando la gente va a comprar ahorita a Walmart bueno, otro comentario las bolsas no son nada eco-friendly las bolsas que venden ellos ¿por qué no son nada eco-friendly? porque son bolsas de poliéster y como dijiste vos son bolsas de poliéster que le metes tres cosas o por ejemplo le metes cinco libras de arroz y cinco libras de azúcar ya se te rompen entonces ¿qué estás haciendo? estás generando un plástico que no te va a servir para nada y ahí están y son de muy mala calidad son de muy mala calidad esos bolsos todos 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 raros sí, de hecho 40 pesos cada vez pero hay algo así referente a eso que vamos a ver si la Lidia le pega y lo ha observado cuando anda ahorita en Walmart o en estos superes que no dan bolsa si ha visto que eso que te llama la atención o sea a mí me ha llamado la atención porque digo Dios santo o sea no estás dando bolsa y al final estás haciendo lo mismo vamos a ver Lidia a ver si lo has observado vos cuando vas al super bueno la verdad no sé muy bien a lo que se refiere porque a mí no me mandan a comprar y la verdad no sé y la verdad no suelo salir mucho de compras con mi mamá porque siempre a la mañana y pues yo estoy en el colegio pero bueno no sé muy bien a qué tendencia se refiere pero lo que sí pero lo que sí he visto mucho es de qué te sirve eliminar las bolsas plásticas y de todas maneras la bolsa de poliéster la está haciendo de mala calidad y en masa o sea estás produciendo demasiado pero también viene otra cosa si estás produciendo demasiado es porque hay oferta demanda entonces eso significa que la gente te la está comprando entonces estás logrando tu objetivo y pues lo que he visto es que ya los clientes ya no solo compran una bolsa sino que como es tan chiquita y tan de mala calidad vienen comprando hasta tres bolsas y andan tres bolsas para comprar en un día del super de las mismas por ahí va la cosa que te digo que me parece lo más ridículo no sé algo que se me vino a la mente fue como que ok en el super no te están dando bolsa pero he visto que te dan cajas no sé si era eso a lo que te referías pero me llamó mucho la atención de que o sea no te están dando bolsas pero te están dando cajas de cartón y eso es como un biodegradable exacto pero al igual este lo que quería decir era de que al final pues en tu casa no sé por ejemplo aquí nosotros si reciclamos los cartones pues pero normalmente la gente lo que hace es que si andan en vehículo montan las cosas al vehículo y botan la caja y no es como que la botan en un lugar donde debería ir sino que lo dejan ahí tirado no sé si era eso a lo que te referías pero quería mencionarlo de todas manas y tenés razón porque a ver cuál es tiene que ver tiene que ver con las bolsas vamos a ver si tal vez Daniel se le ocurre pero es que algo que me no sé si eso es la verdad pero se me vino a la mente ahorita y me parece súper ridículo y es que a veces los superes sacan las mismas bolsas pero distintos diseños y como que cada vez uno más bonito que otro a veces o sea no sé como que las remodelan y la gente dice ay yo no tengo ese diseño me la voy a comprar porque es nuevo y no sé no sé lo he visto porque tengo tengo amigos que así son que hay como nueva colección de bolsa del súper y se la compran y no sé la verdad me parece súper ridículo oh my god es cierto como que yo no tengo esa bolsa es que es una tendencia la gente quiere consumir a lo loco pero bueno lo que me parece a mí ya parece que no lo adivinaron lo que me parece a mí el colmo de los ridículos es esto verdad una bolsa de súper ahora te vale 40 pesos y supuestamente vos estás en etapa de ahorrar pero como no tienes la costumbre de planificar tus compras te vas al súper sin la bolsa entonces al final cada visita al súper que pueden ser nosotros aquí parece que nos encanta vivir en el súper o sea literal el nicaragüense va a diario al súper no sé por qué muy poco van cada 15 días o una vez al mes mi mamá sí o sea cada visita al súper es una compra de bolsa no sé si lo has visto Daniel o sea cada visita al súper es una compra de una bolsa entonces al final tenés en tu casa ya en un cerro de bolsas plásticas ahora tenés un cerro de bolsas reutilizables entonces te salió la idea el súper 40 pesos más cara y cuidado 40 porque a veces te compras hasta 2 y la gente lo mira todo nice y claro para el negocio todo lindo pues yo vendo más o sea yo vendo más bolsas pues qué lindo entonces me parece como el colmo mientras que hay otros nicaragüenses que no sé que creo que vos ya se lo has visto Daniel que son súper estratégicos y sin pena te dicen al que esté en la caja no tienes un saquito por ahí o sea y me parece súper súper genial o sea y el saco ya te sirve para la basura pues sí por supuesto claro que sí no a mí una de las cosas que me ha causado gracia con eso de la alforja y no creas que broma y te la voy a mostrar la próxima vez para que me inviten la fábrica yo con mi alforja ahora me preguntan de que a dónde las consigo yo creo que me voy a traer unas cuatro docenas de donde la compré y voy a comenzar a vender ahí en la salida de Walmart porque aparte que son cómodas las alforjas emprendedor usted en el llave de veras que sí es bien cómodo súper cómodo pero fíjate que con todo y esto ya que Enrique aborda el tema en varios ángulos por ejemplo en el caso de la botella retornable de Coca-Cola ahí está retornando retornando la bendita botella pero hace unos seis años estimaba que por cada botella venía gastando casi más de 20 galones de agua por una botella ahora imagínate lo que significa el gasto de agua diario de esas botellas no retornando o sea como bien dice Enrique es una cultura que no la vamos a quitar mañana incluso a esas grandes empresas que no he dicho no dije marca de graciosa no la dije pero este ver de qué manera cómo pudieran cambiar todo ese tipo de situación el plástico que ha sido uno de los inventos más innovadores porque ahora miras este acopler mecánicos que ya no son de acero sino que son plásticos pero mira cómo nos está contaminando la única nave espacial y esto incluye todo algo que me gustaría mencionar con eso de las botellas plásticas es algo que noté en esta pandemia ustedes saben que teníamos que cuidarnos andar nuestra propia botellita con agua para no para no tener problemas con otras personas que cubre bocas que no sé qué pero algo que noté bastante en esta pandemia fue de que una vez yo andaba con mi familia de vacaciones y andábamos con unos amigos pero estos amigos cada gira que hacíamos a la MPM o el Super Express ellos se compraban la botellona de agua la grandota o sea era cada gira el Super Express y yo les decía maje pero ya compraste una porque no te bebes esa botella y la rellenas en la casa no es que no es que con la pandemia mejor no mejor me compro una nueva que viene sellada de que no sé qué al final en tres días de viaje ya habíamos acumulado como 5, 6, 7, 10 botellas de la grandota solo porque no querían rellenarla entonces me quedo yo como que más clase consumo de plástico o sea pudiendo rellenar las botellas en casa preferían comprarse una nueva y esa botella lo que más molestaba era de que cuando ya regresábamos a Managua no se traían las botellas o sea es mentira no las van a venir cargando y ni siquiera una se traían o sea todas las dejaban allá y todo ese consumo que se pudo haber evitado hay muchas personas que tienen esa mala costumbre de que como que piensan de que para ser más sano de que para aparentar ser más high society ellos prefieren andar comprando todo nuevo en vez de reciclar o en vez de rehusar las cosas y el plástico pues es un consumo bastante grande como mencionaba Daniel que es muy perjudicial para el medio ambiente entonces en esos pequeños hábitos creo que podemos poner nuestro granito de arena en reutilizar las cosas vamos a ver vamos a hacer una encuesta aquí a nosotros cuatro bueno yo lo hago ¿cuántos de ustedes tienen botella reutilizada en su en su refrie por ejemplo agua un juguito de aloe un suero o sea ¿cuántos de ustedes tienen esa botella eterna aquí que pasa mira yo te voy a contar mi experiencia con eso de las botellas mira hace unos cuantos meses atrás yo estuve enferma que me había dado como del estómago estuve muy enferma del estómago y eso pues me resetearon que bebiera bastante suero que bebiera bastante suero entonces una vez mi hermano fue al súper y él vio que los Electrolith estaban en oferta entonces si compraba uno te regalaban cuatro o sea esa era la oferta entonces mi hermano entonces mi hermano ajá esa era la promoción entonces mi hermano los compró pues porque sabía que yo necesitaba estar bebiendo suero y me trajo un montón de botellas mira hasta el día de hoy esas botellas siguen en la refri ahí están toditas acumuladas todas tienen agua pero me parecía súper gracioso porque dije yo chocho qué montón de botellas de Electrolith me terminé bebiendo y era como que no, no las voy a botar mejor las llenamos de agua y tenemos agua fresca en la refri claro siempre es como un pleito eso de que se la beben y no la vuelven a llenar y todo pero o sea es una experiencia que a mí me pasó y me pareció súper gracioso porque son un montón de botellas las que tengo en la refri ahora con agua don Daniel yo le voy a preguntar una cosa directamente don Daniel para que no hable vamos a ocupar el ejemplo del Electrolith de la Fabi te voy a poner un ejemplo muy personal yo por ejemplo corro y ahora ando en bicicleta entonces por lo tanto necesito rehidratarme no solo con agua sino con sal entonces efectivamente tengo dos botellas de suero como la Fabi no Electrolith porque es muy caro y un Pedialic que así como en eventos me lo han regalado estaban en oferta el plástico siempre está en oferta te lo aseguro Fabi entonces vamos a ver ok si vos fueses deportista y vos sabes que yo necesito sales para rehidratarme lógicamente hay sueros naturales pero no cumplen con la misma función ¿qué me recomendarías para que no esté comprando botellas de plástico a cada rato? yo sinceramente lo que sí consumo son sueros orales de los que te pueden dar incluso hasta gratis en los centros de salud fíjate esa es la mejor manera de hidratarse porque ahora que estás hablando también de consumo te dicen que el Gatorade te rehidrata pero dígame usted si aquí existe un laboratorio que le pueda probar a usted esa marca que ya la dije le pones un BIP Fabián no hay un laboratorio que realmente te diga que eso sea cierto y la verdad que yo lo hago con sueros orales y sí tengo una botella de dos litros casualmente que ya tiene bastante tiempo de estar conmigo que es la que ocupo cuando voy a acampamento y demás aguantaba bastante tiempo yo compro sueros orales yo también eso hago normalmente normalmente me compro un suero que viene un stick que me parece bien incomigable porque el stick es como de cartoncito verdad y con algo de y entonces y en vez de gastar lo que gastó el hermano de la FAI en Electrolick por mucha promoción que sea porque vale porque vale más de 90 pesos me gasto 6, 7 pesitos 5 pesitos muy probablemente en una farmacia esa para el pueblo verdad bien popular y ahí me ahí me me rehidrato por 5 pesos y me ahorro mucho muy 85 pesos verdad Fabi si tenés toda la razón estoy de acuerdo bueno yo yo le iba a decir a Enrique que de hecho yo también hago lo mismo que él porque cuando voy yo voy al gimnasio entonces cuando estoy deshidratada me compro de los sueritos de esos de 6 pesitos que vienen en un stick pero un día también casualmente me pasó lo mismo que Fabi tenía estaba mal del estómago y me compraron un suero Electrolick entonces esos esos sueritos que venden en polvo en stick se hacen en agua uno solo lo mezcla en el agua entonces utilizo la botella de Electrolick y ahí meto el suero de 6 pesos y cuando lo hago la gente piensa que Electrolick nuevo pero no es el stick de 6 pesos estás plagiando está buenísimo habría que preguntar en el gimnasio tiene reales a Lidia ya miran ya miran como estas pequeñas cosas estas pequeñas acciones ayudan de una u otra manera a crear menos menos consumo de plástico quiero tocar dos temas y solamente a nivel de comentario y el segundo es una pregunta para todos vamos a ver si concordamos en eso a nivel de comentario a mí me critican mucho por bueno ahorita con tema de pandemia verdad yo considero que es más saludable verdad normalmente se dice que para tener una mejor huella ambiental una huella ambiental un poco más amigable es mejor utilizar transporte público colectivo pero por temas de pandemia es como muy complicado esto verdad yo considero verdad que en lo personal si yo puedo caminar o sea si la distancia estamos hablando que hay menos de 3 kilómetros que caminando me lo puedo lanzar en 25 minutos máximo o 20 minutos yo prefiero caminar y creo que es más ecoamigable porque vas caminando y vas utilizando tu propia energía entonces creo que y esto lo hablaba con vos Daniel a vez del taller de cultura de paz y yo y lo hablaba con Memo yo le decía en Nicaragua más que todo en las ciudades pequeñas como leo en las ciudades pequeñas a excepción de Managua que Managua es un pueblón gigantesco disculpen para los capitalinos es muy cierto me parece un poco absurdo por decirlo así que personas se movilicen dentro de un pueblo que no tiene más de 5 kilómetros de diámetro entre un punto y un punto en un auto que al final las calles no están preparadas para eso entonces creo que en los pueblos perfectamente como te lo voy a poner de ejemplo mi ciudad Nataleón vos puedes caminar en bicicleta porque las distancias no es tan largo hay distancias de 10 kilómetros y una bicicleta perfectamente te puedes andar como en Granada que me parece me da risa me da risa esto y vamos a ver si concuerdan conmigo en Granada muy felizmente cuando andas de turista te alquilas una bicicleta 200 pesos el día y no te sentís ridículo cuando andas por toda Granada en bicicleta pero te aseguro que si fuera Granadín y tenés tu bicicleta más bien te da pena porque vos no te sentís de la high solo porque no tenés tu carrito o tu moto que hace más ruido que cualquier otra cosa entonces son cosas que uno a veces no no comprende verdad porque en Nicaragua siendo un pueblo una ciudad con un país con ciudades pequeñas tenemos esta tendencia verdad a ridiculizar los transportes ecoamiliables por ejemplo ya si te miran a pie ya te dicen ay sos un pobretón tenía un amigo que hace poco me decía que él iba a clase a pie porque el colegio le quedaba a 10 cuadras y él no viene de familia pues tan pobre y está en un colegio más o menos y los amiguitos se burlaban de él porque le decían ay venís a pie y que no sé qué y entonces yo digo a veces nosotros mismos tendemos a ridiculizar a las personas que no piensan de la misma manera que nosotros y a esto le quiero anexar un comentario a un profesor mío de la universidad y una vez por curiosidad así como bien atroz de mi boquita le pregunté profesor le digo usted por qué no tiene carro le digo o sea yo le pregunté así como bien engañado por la sociedad profesor y usted por qué no tiene carro es la hora chicos y me gusta mucho la respuesta a él y me dice porque no es una porque no tenga esa necesidad me dice porque me puedo mover en bus a pie o en un taxi si necesito un transporte yo me quedé wow qué interesante hay una persona que por estatus podría darse el lujo tener un carro bueno o sea no lo hace después aquí en Managua tuve la oportunidad de rentarle la casa a unos profesores de la uni ingenieros y eran terratenientes por decirlo así porque tenían un montón de casas en alquiler tenían un carrito súper sencillo que ellos solo lo ocupaban para ir a hacer las compras o cuando iban con sus hijos a hacer viajes largos pero ellos vivían en la Máximo Jerez y trabajaban en la uni que está por la UCA y en qué caminaban en una 110 o sea digo yo estas cosas o sea estas decisiones o sea cómo pueden cambiar realmente tu efecto sobre sobre el medio ambiente y ahora viene una pregunta para los tres vamos a ver si concordamos y con esto cerramos un poco lo de nuestra intervención al medio ambiente con la pandemia que es verdad que hay que cuidarse cuál creen que ha sido la pandemia que desarrolló la pandemia es la mascarilla en definitiva antes de la pandemia yo juraba que ya la bolsita de agua de apeso era la flor nacional de Nicaragua porque la ibas a encontrar en todas partes de Managua pero en definitiva actualmente es la mascarilla la que está afectando creo que esta ha sido la sesión en la que más me he reído porque ha sido muy educativo vos me dijiste que querías algo coloquial no, está bien está bien vamos a preguntarle a la Lidia Lidia vos utilizas solamente mascarillas quirúrgicas pues fíjese que en mi casa han comprado mascarillas quirúrgicas pero más que nada la andamos en los bolsos como porque a veces uno sale y se le olvidan las mascarillas y ah bueno ando una quirúrgica entonces me la pongo rápido pero como tal mi abuelita hace mascarillas de tela ella la hace de hecho ella como que reutiliza la tela porque ella cosía cuando estaba trabajaba de eso entonces ella como que tiene un montón de tela y esa misma tela la ocupa para hacer las mascarillas la hace de tres capas y pues eso es lo que usamos le hace a mi mamá me hace a mi etcétera y ya lo usamos la lavamos fíjate que esto que decís vos Lidia tal vez están de acuerdo todos ustedes tres nuestro abuelito tienen un sentido de conservación y preservación de los recursos naturales mucho más desarrollado que nosotros mismos entonces no sé ustedes que si compartimos verdad para cerrar con esto ya en la sesión cuál es la experiencia de ustedes con esta generación que lamentablemente con esto del coronavirus dentro de nuestro ecosistema es la más afectada la generación de nuestro abuelito que yo creo que son los más eco-friendly que existen en nuestras casas ejemplo el de Lidia de verdad con la abuelita que reutilizó sus telas y me parece un ejemplo súper lindo cuál es su generación cuál es su su observación o lo que le pueden recoger a sus abuelitos o a aquella persona que es de mayor edad referente al cuivio y la conservación de la naturaleza bueno en mi caso también a reutilizar bolsas y esas canastitas que vos mencionaste Enrique son de las mismas con las que hacen los famosos traca-traca creo que son de esas a las que te referís que son tejidas y el amor a las plantas de hecho el amor a las plantas sí tengo macetitas aquí a mis espaldas y un hermoso bol de almendra que ahora está para apodarlo la pienso por la cantidad de oxígeno que genera y todo el frescor que le da la cuadra entonces creo que el amor a las plantas es una de las cosas que más me han marcado en la vida sinceramente creo que una de las cosas que puedo rescatar de las generaciones anteriores es por ejemplo había un estudio que mencionaba que las nuevas generaciones las tildan como de las generaciones inútiles porque yo me acuerdo que mi abuelita incluso mi mamá o sea mi abuelita nunca compraba cosas nuevas o sea mi abuelita las hacía ella tenía como esa habilidad de hacer todas las cosas que ella necesitaba como que no tenían antes no tenían la necesidad de andar comprando cosas nuevas sino que ellos tenían esa habilidad para hacer de todo y mi abuelita es una de esas personas pues de que mi abuelita si tenía antojo de comer cajeta o de hacer algún postre mi abuelita no los mandaba a comprar mi abuelita lo hacía y es una de las cosas que me gustan de este tipo de experiencias porque si me preguntan a mí si sea hacer cajeta no sea hacer cajeta prefiero ir a comprarla entonces el estudio a eso se refería con de que las nuevas generaciones son generaciones inútiles porque están tan acostumbrados a que todos nos lo den a la mano que ya no como que ya no valoramos el esfuerzo de hacer las cosas pero este y bueno eso era lo que quería rescatar de las generaciones anteriores como las de mis padres o como las de mis abuelos que ellos siempre han tratado de de seguir ese aprendizaje de que de valernos por nosotros mismos y eso es algo que siempre me decía mi mamá de que de que yo tenía que conseguir mis propias cosas porque eso de andar dependiendo de la gente como que o te quedan mal o te engañan o te lo revenden carísimo entonces a tener como ese propio criterio para poder comprar tus propias cosas y tener tus propias cosas otra cosa Fabi y creo que es de la generación inútil es que no es cada uno nosotros aprendemos a hacer cosas y más cuando andamos en campamento que al final cocinamos nuestros propios alimentos porque lamentablemente ahora nuestras mamás en algunos casos nos miman al extremo ¿verdad? o sea mucho lo de la cultura machista de que la niña tiene que cocinar y tiene que aprender a cocinar y planchar y no es cada uno creo que le damos ese plus de que ahí todo el mundo cocina todo el mundo hace y todo el mundo come bueno una de las cosas que verdaderamente me gusta de mi abuela es que de todos los desperdicios ya sea de una botella plástica mi abuela la ve y cuando la vuelvo a mirar la botella ya un florero o sea ya lo adornó ya cortó la botella ya la adornó ya le hizo un florero ya la tiene en la sala o si no hablando también volviendo a rescatar lo de reutilizar la ropa me acuerdo que un día una primera abuelita mía quería una cartuchera nueva y de repente mi abuela vino cortó unos jeans que ya no usaba porque ya estaban muy viejitos y a partir de la tela de los jeans le hizo la cartuchera y o sea se miraba súper bonita porque venden unos parches de tela en las cosas de costurería y se los pegó y así o sea a partir de la tela del jean hizo la cartuchera entonces no sé me encanta que mi abuela de todo trata como reutilizar las cosas y darles todavía una vida útil genial tu abuela es súper creativa la verdad es admirable eso que sea súper creativa no Fabi con esto pues creo que hemos hablado de la preservación en pequeñas cosas del medio ambiente le hemos rendido honor a aquellas personas que por temas de pandemia son las más vulnerables creo yo en esto y también parte de la preservación es la preservación de la memoria histórica y creo que al hablar de nuestros abuelitos le damos esa continuidad excelente muy bien gracias Enrique por tu intervención la verdad es que ha sido una plática súper amena y súper divertida porque es gracioso o sea nosotros sabemos cómo amortiguar esto del golpe del cambio climático preservar el medio ambiente y todo pero o sea está tan normalizado el hecho de que ya no tenemos ese cuidado con el medio ambiente que cuando hacemos este tipo de acciones es como Enrique mencionaba llegamos a ridiculizar las cosas y por eso nos parecen hasta graciosas y divertidas pero la verdad es que como mencionábamos al inicio pequeñas acciones hacen grandes cambios y ya para finalizar esta sesión muchachos solo quiero recordarles de que nuestro método Scout una parte del método dice contacto con la naturaleza o sea esto quiere decir que nosotros no obtenemos herramientas no solamente obtenemos herramientas para la vida como lo es el movimiento Scout sino que también es nuestro deber mantener ese contacto con lo natural tener esa conexión con otros seres vivos y encontrar un lugar donde podamos reflexionar y darnos cuenta de la importancia que tienen todos estos elementos físicos y biológicos y químicos en nuestra vida me ando muriendo muchachos ya casi termino me ando muriendo me ando muriendo estoy muriéndome ya 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 me recuperé en fin lo que les quería decir es de que teniendo esa conexión con estos seres vivos en nuestra vida es que es por esa razón que nosotros también debemos cuidarlo mantenerlo y sobre todo multiplicarlo y quiero ya cerrar con esta pregunta ¿qué tipo de proyectos han realizado en su grupo Scout para cuidar el medio ambiente? bueno en el caso nuestro estamos con un plan de reforestación incluso hacer unos viveros de palmeras para quizás llevarlos a los colegios y de esta manera también fomentar este tipo de conversaciones pues como la que hemos tenido hoy sobre el cuidado del medio ambiente y lo importante de las plantas y de cuidar la naturaleza vamos en función de eso como objetivo darles una idea a los muchachos de esa gran importancia de lo que es una planta que no es solamente sombra no es solamente leña es oxígeno no es vida para nosotros es lo que necesitamos porque al final pues somos nosotros parte de la tierra no la tierra parte de nosotros entonces vamos a ver que eso vaya a funcionar y vamos a trabajar en eso ok Lidia ¿hay algún proyecto que estén realizando en tu grupo para cuidar el medio ambiente? sí bueno en mi caso tenemos un proyecto de mensualmente ir a Casahogar Scott que es un refugio de perritos discapacitados la mayoría no tiene patitas traseras etcétera entonces nosotros vamos ayudamos con comida champú incluso los bañamos son como 52 perritos y nosotros los bañamos mensualmente a todos y pues es una manera pienso yo de conservar el medio ambiente ay qué bonito fíjense que de hecho con esto de que Lidia mencionaba de este Casahogar para perritos en el taller de cultura de paz que estuvimos allá en Masaya estaba platicando con Jordan y de repente pasó Carlos Gutiérrez y era como la hora del almuerzo o sea ya no iban a dar el almuerzo y de repente todos los perros que hay en el campo de escuela se aparecieron a nuestro alrededor y Carlos mencionaba esto que era muy importante como que deberíamos hacer una hora social para los perros que viven aquí en el campo de escuela porque había muchos perritos inclusive ya las perritas habían tenido hijos y eran unos cachorritos pero estaban tan flaquitos 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 los pobres perros que a mí me daba un súper pesar porque son un montón y las personas que están cuidando el campo de escuela obviamente no son personas con muchos recursos y como que no tienen la capacidad de alimentar a todos estos cachorros entonces mencionábamos estábamos hablando entre los tres y diciendo de que sería una bonita obra social de que llevemos comida llevemos víveres para estos animalitos que están en el campo de escuela ya que el campo de escuela pues es nuestra casa a nivel nacional y también es nuestro deber cuidarlo ya que también es un patrimonio de nuestro país ok excelente me parecen súper bien sus aportes y entre más acciones hagamos o entre más fomentemos este tipo de acciones con nuestros chavalos más resultados vamos a ver tal vez no mañana tal vez no el próximo año pero por lo menos de aquí a algunos añitos más vamos a poder ver el resultado de nuestras pequeñas acciones así que muchas gracias chicos por haberme acompañado en esta noche me encantó muchísimo la conversación gracias a Enrique por todos tus aportes la verdad es que aprendimos bueno yo aprendí muchísimo no sé si los demás también hayan aprendido hace ya todos aprendimos todos aprendimos definitivamente excelente esa es la que me gusta y ese es lo importante de este espacio gracias a usted por haber participado y esa es la ventaja de los beneficios de estos espacios porque aquí todos podemos opinar podemos dar nuestro punto de vista y sobre todo podemos dar nuestros diferentes aportes ya todos han dicho cómo pueden aportar a cuidar mejor nuestro medio ambiente ya que no solamente es nuestro deber como scouts sino que también pues si queremos vivir un poquito más en este planeta pues hay que cuidarlo sobre todo cuidando nuestras casitas nada más que agradecerle a todos ustedes por haberme acompañado buenas noches a todos espero que te pasen una excelente semana que Dios me los bendiga a todos y si Dios quiere pues nos vemos en una próxima sesión adiós buenas noches y sueñen un abrazo un abrazo a todos buenas noches buenas noches chicas nos vemos en la próxima cuídense cuídense campaña construyendo un mundo mejor de la asociación scout de nicaragua